¿Qué es la neuropatía óptica isquémica? La neuropatía óptica isquémica es un trastorno ocular que se observa con más frecuencia en personas mayores de 50 años. Se caracteriza por una pérdida de la visión de leve a grave que generalmente es indolora y peor en un ojo que en el otro. Los problemas de la visión ocurren cuando el nervio óptico no recibe un suministro constante de sangre nueva y rica en oxígeno debido a la inflamación o daño en los vasos sanguíneos cercanos. La neuropatía óptica isquémica puede o no ser un signo de un problema de salud subyacente muy serio llamado arteritis de células gigantes, por lo que es importante visitar a un médico ante los primeros signos de empeoramiento de los problemas de visión para recibir un diagnóstico preciso. La mayoría de los pacientes pueden recuperar al menos parte de su visión con medicamentos recetados. La mayoría de los casos de neuropatía óptica isquémica están relacionados con problemas con la sección anterior del nervio óptico, la parte más cercana al ojo que también se denomina disco óptico. El disco recopila información de millones de terminaciones nerviosas diminutas en el ojo y transmite señales al cerebro. Para funcionar correctamente, requiere un suministro constante de sangre oxigenada. Si los vasos sanguíneos que conducen al disco están débiles o dañados, el nervio se vuelve menos efectivo en la transmisión de señales. Como resultado, la agudeza visual y la percepción de la luz disminuyen. La causa de la neuropatía óptica isquémica no siempre es clara. Muchos pacientes tienen enfermedades subyacentes que aumentan el riesgo de problemas de los vasos sanguíneos y daños en el disco óptico, como diabetes, artritis, colesterol alto, presión arterial alta y enfermedades, cardíacas. Los problemas ocurren cuando la circulación de la sangre en el ojo es deficiente, lo que provoca una caída repentina y brusca de la presión arterial ocular y la inflamación del disco óptico. La arteritis de células gigantes es una causa potencial rara pero grave que induce la inflamación de los vasos sanguíneos en toda la cabeza y el cuello, incluidos los vasos delicados en los ojos. La mayoría de los casos que no involucran arteritis son indoloros. La discapacidad visual tiende a progresar rápidamente, a veces en unos pocos días o incluso horas. Algunas personas se despiertan después de una noche de sueño y descubren que no pueden ver bien o que no pueden ver con un ojo. También es común que una persona pierda la capacidad de detectar tonos sutiles de color, profundidad y brillo de luz. La visión puede volverse muy irregular o borrosa también. Si la arteritis está presente, una persona puede tener síntomas adicionales como fiebre, dolor de cabeza y cuello y fatiga. Un oftalmólogo puede diagnosticar la neuropatía óptica isquémica con un examen clínico. Se utiliza un microscopio especializado para ver el disco óptico y los vasos sanguíneos circundantes para buscar signos de inflamación. Si se descubre un problema, se necesitan análisis de sangre, para confirmar o descartar una arteritis. Las decisiones de tratamiento se toman en función de las causas subyacentes, cuando se pueden descubrir. La neuropatía óptica isquémica generalmente se trata con esteroides orales o inyectados para aliviar la inflamación aguda. Los factores subyacentes, como la diabetes o el colesterol alto, se tratan en consecuencia con medicamentos o cirugía. La arteritis puede requerir un curso muy largo de medicamentos antiinflamatorios y medicamentos que suprimen el sistema inmunológico. El pronóstico puede variar, pero la mayoría de las personas que reciben tratamiento rápido comienzan a ver mejor en unos pocos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!